Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo espero y aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos entonces a empezar, primero que nada, como siempre, ¿no? Visualizando o pidiéndole a esa personita especial que te diga realmente cómo está la situación, qué piensa, qué siente y qué movimientos posibles puede estar haciendo esta persona por ti y por la relación o la situación. Esta es la energía y todo lo que tenga que ver con esa personita. Ahora tengo para ti otro mazo que es tu energía, porque voy a contrastar las energías de esa persona con tus energías. Y vamos a ver qué sientes tú en este momento, qué estás sintiendo tú por esa persona, cómo te estás sintiendo tú, si estás ahorita solo o solo o sola, qué estás sintiéndolo, ¿ok? Así que vamos entonces a ver cómo está esa situación. Y luego, esta es la carta, estas son tus energías, están aquí, guardadas, aquí. Y ahora vamos a ver las energías de la relación o de la situación en sí. ¿Qué nos dicen? ¿Qué posibilidades hay de que esto se pueda dar o no? ¿Qué alternativas o qué caminos? ¿Hay algún camino? ¿Están los caminos abiertos o definitivamente los caminos están cerrados? Vamos a ver entonces qué nos dicen estas cartas. La energía de esa persona contra tu energía y a la vez contra la energía de la situación en este momento o de la relación en este momento. Empezamos con esa persona. Mira, no está fluyendo, guau, para nada. Esta persona no fluye. Mira lo que estamos viendo. La rueda de la fortuna que está... Perdón, oí la cámara. La rueda de la fortuna que está definitivamente arrinconada o está, como decir, estancada. En vez de ir adelante hacia el futuro, como progresando, esta persona lo que está es hacia atrás. Está echando atrás. Está completamente estancada. Entonces, ¿cómo te explico? Es alguien que no puede evitar el hecho de que se sienta frustrada en todo caso. Porque la rueda de la fortuna está como las agujas del reloj a la inversa. En vez de avanzar, en vez de progresar, lo que está es estancada esta persona. Ni para adelante, ni para atrás. Está completamente, digamos, estancada, ¿sí? Estancada completamente la rueda de la fortuna para esa persona. Y eso le indica definitivamente que en su vida ahorita, esté donde esté esta persona, no hay fluidez. Pero, ¿tú cómo te sientes? Esto, por supuesto, es con respecto a la relación y a ti. A ustedes dos. A la relación y a ti. ¿Y tú cómo estás? Nada. Aquí tú estás bien. Estás notando. Y sabes, estás pensando que esto se terminó. Que aquí esto es una relación que ya no hay. Es como que tú digas, Carmen, no, mira, es que esta relación se terminó. Ya no hay más nada. Yo no estoy esperando nada. O yo sé que ya eso se terminó. O no tengo esperanzas de que esto se vuelva a reanudar. Porque ya nosotros tenemos un rato que terminamos. Esta persona se fue. No sé qué pasó. No sé qué pudo haber pasado entre nosotros. Pero lo cierto es que esto ya está terminado. Así que muy, muy fácilmente lo estás queriendo decir. Lo estás queriendo demostrar. Pero esto es tu pensamiento. Estás pensando en esa ruptura que se dio, ¿no? Y esta persona no fluyendo. Te podrás imaginar la situación como esta, pues. O sea, uno que no fluye y la otra persona pensando solamente en la ruptura. No estás pensando en más nada, sino en esa ruptura. Tú tienes que seguir adelante. Tú no te puedes quedar como esta persona estancada. Tú tienes que decir, ok, se acabó todo, pero tú tienes que seguir adelante. Vamos a ver qué dice entonces la relación o la situación en este momento. Ajá, mira. Aquí parece ser, oígase, las cartas ya lo están diciendo. La situación o la relación, yo diría más que nada la situación. Está diciendo que aquí va a haber, como decir, alguien que va a tirar la primera piedra. Alguien que se va a vestir con la energía Jan y que va a dar el primer paso. Aquí te están diciendo muy tranquilamente, porque te estoy leyendo, es a ti, con respecto a tu persona especial. Que no te inquietes. Que no te preocupes. Que aquí hay alguien a quien le toque dar el primer paso, así lo va a hacer. No te preocupes. Esto no se va a quedar así. De que van a haber orgullos, de que esto, de que no. Aquí a quien le toque dar el primer paso, lo va a dar. Por eso digo, esta es la carta de la relación o de la situación. Voy a tomar más café. Aquí no es que te toca a ti, que me toca a mí, que bla, bla. Es a quien le toque, por ley divina, que le corresponda. Porque aquí, aquí no se está fluyendo nada. Primero que nada, esta persona no puede fluir. Está estancada, quiere avanzar y no puede. Hay algo que le retiene, que no le deja. Y tú por tu lado, pensando en esa ruptura. Entonces, aquí tiene que pasar algo. Porque si no, esto se va a quedar así. Aquí tiene que pasar algo. Y de hecho, pareciera ser palabra cierta que aquí va a pasar algo. Seguimos. Qué tristeza y otro arcano mayor tiene esta persona, ¿sabes? Si supieras. No te quiero alegrar la vida, ni te quiero decir qué bueno, qué chévere, que no sé qué. Pero esta persona, de verdad, que tiene mucha tristeza. No está fluyendo. Hay mucha tristeza en su corazón ahora. Su mente no le deja fluir. Y su corazón está bastante, bastante triste. Son dos cartas de arcanos mayores, como decir, cartas de situaciones trascendentales para esa persona con respecto a ti. Importante que lo sepas. ¿Y cómo está tu corazón? ¡Ay! Un rey de copas. Hay acá. Mmm. Yo me pregunto algo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo preguntando aquí algo. ¿Será que tú has roto o se rompió esta relación y en tu corazón tienes a alguien nuevo que está llegando a tu vida? ¿Será que lo que tú quieres es que venga a tu vida una persona nueva? Una persona con todo el amor del mundo. ¿Será que tú estás idealizando a alguien que venga a tu vida cargado de copas de amor, como el rey de copas? Es una carta de la corte con copas. Ay, ay, ay. Puede ser. También yo podría decir que a lo mejor tú quisieras, quizás, que esta persona regresara de nuevo a tu vida, pero ya de una manera diferente. Como decir, como nueva podría ser. Pero no sé, me está dando la impresión. Fue la primera sensación que tuve de que tú en tu interior lo que quieres es alguien nuevo. No lo sé. Seguimos. ¿Qué cargas hay acá? Mmm. Aquí hay muchas cargas. Te lo digo. Muy a pesar de que hay alguien que va a querer dar el primer paso, también te digo que es un primer paso que se va a dar, pero muy pesado, o sea, como decir, porque no queda más remedio, como decir, con muchas cargas. Mira, mira cómo viene esta persona cargada de muchísimos, muchísimas situaciones encima. Diez de basto significa que viene muy cargada de cosas, de problemas, de situaciones, de que hace una cosa y le sale otra, de que se está, que está y se nota, pues, que hay alguien que está bastante desubicado, que está completamente arrinconado, que está completamente sin poder fluir, es lo que te digo, enculetado, ¿no? Y con muchísima tristeza. No lo sé, pero me da la impresión de que esta persona como que siente o presiente que quizás para ti hay algo nuevo. Vamos a seguir. Mira, mira, mira esto, cinco de copas. Mira cómo está esta persona. ¿Qué significa esto? Que está pasando ese duelo. Que ya prácticamente ese duelo, yo diría, se está terminando, pero es una persona que no deja de pensar en esta situación. ¡Qué barbaridad! Esta persona está que no se la puede acabar con ese dolor que tiene de ese gran duelo en la que estuvo pasando primeramente esa persona y que, por tanto, no le deja ni avanzar. Está completamente estancada la persona, con muchísima tristeza. Y yo siento y presiento que es que esta persona ya sabe, esta persona va a entender o va a saber o va a enterarse a futuro que tú estás ahora con otra persona o que va a venir a tu vida una nueva persona. ¿Tú cómo andas? Mira, no. El juicio te está hablando. El juicio te está diciendo. Sigue adelante con lo que tú deseas realmente. Si tú deseas que verdaderamente llegue a tu vida, palabra cierta otra vez, llegue a tu vida un nuevo ser, pues sigue adelante, porque lo que te mereces para ti es lo mejor. Te mereces alguien que te dé mucho amor, te mereces alguien que de verdad te dé cariño y amor con sinceridad. Y sí, eso ya se terminó, tú lo dejaste ya por terminado y ahora para ti está llegando algo completamente diferente. A menos que esta persona sea la que tú quieras que sea, o sea, esa persona del pasado, pero que ya venga ahora como nueva. Ajá, aquí está llegando la persona que te conté. Aquí está, como decir, la posibilidad, porque esto no es que estoy diciendo ya llegó, esto es lo que dice la, lo que dice el, perdón, lo que dice el resultado o lo que dice la relación o la situación, mejor dicho. Esto es situación o relación. Y aparentemente pareciera ser que esta persona regresa de nuevo. Con todo y su dolor a cuestas, con todo y su duelo que tiene, con todo y su tristeza. Y las cartas le salieron tres invertidas. Con todo y su, digamos, frustración que pueda tener esta persona va a venir, quiere venir. Aquí se está viendo el camino abierto para esa persona regresando. Y tú, el juicio te está diciendo, ahora aquí entiendo esta carta. El juicio te está diciendo, definitivamente es hora de que decidas. Esta persona va a regresar, pero tú tienes que tomar decisiones contundentes. ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? ¿Qué te dice tu corazón? Pídele a tu ser interno que te dé una luz, que te diga realmente si lo que quieres es tomar de nuevo esta relación o por el contrario, seguir con tu vida. Esto es muy normal que suceda y es muy, digamos, te lo mereces. Tú te mereces escoger lo que realmente tú quieras escoger para tu vida, no lo que los demás quieran. Para ir finalizando, mira a esta persona, te voy a decir, esta persona comiendo tierra, esta persona tocando fondo, esta persona no se la puede acabar contigo. ¿Tú cómo estás? Nada, aquí estás, como decir, en el fondo, pareciera ser que muy en el fondo, tú no has cerrado ciclos todavía con esta persona. Entonces, es posible que a lo mejor tú quieras algo nuevo en tu vida, pero todavía te falta un poquito soltar lo que tengas que soltar. Y por eso el juicio te está hablando. Escoge y el juicio te está diciendo, toma la decisión que tengas que tomar, la que realmente consideres que te va a hacer feliz. O seguir adelante con tu vida, quizás con una persona nueva, o cerrar este ciclo con esta otra persona y entrar de nuevo en esta relación. Eso solamente lo dices tú y lo decides tú. Y sí, mira esto, mira cómo se ve la relación. Ay, 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 yo no sé, yo no sé, pero me da la impresión de que esta persona le va a costar muchísimo y por eso es que veo este final aquí o este semifinal tan duro para esta persona como es el hecho de que está cayendo a fondo. Porque veo la relación completamente en duelo total. Esta misma carta es esta misma, ¿sabes? La misma carta que estoy viendo aquí a esta persona con el duelo, estoy viéndola aquí con el resultado semifinal de la situación o de la relación. Se ve y se nota que quizás, muy a lo mejor, muy a pesar de que tú no has terminado de cerrar ese gran ciclo con esta persona porque te ha dolido y porque quisiste a esa persona con el alma y el corazón, tú has decidido seguir tu rumbo. Has decidido seguir nuevos pasos, nuevas aventuras, nuevos sucesos, nuevas situaciones, un nuevo enfoque. Vaya, qué maravilla. Bueno, voy a tomar café. Esto es lo que hay para ustedes el día de hoy. Y vamos a ver entonces qué nos dicen los oráculos acá. Un oráculo para ti. Vamos a ver lo que nos habla. Mira, mira lo que te dicen. Oye esto y esto creo que te va... Esto en verdad está cayendo como anillo al dedo. Oye esto. Acepta los cambios o acepte los cambios en su vida y esté abierto a nuevas oportunidades. ¿Qué te quieren decir con esto, mi gente? Que quizás a lo mejor viene para ti una nueva oportunidad en tu vida. Puede ser que esta persona sea la nueva oportunidad, lo que tú estás esperando desde hace mucho tiempo y estará llegando a tu vida próximamente. Entonces tú tendrás que tomar tu decisión y el juicio estará ahí al lado tuyo para ayudarte a tomar decisiones. Otra. Sé valiente y toma decisiones difíciles cuando sea necesario. He ahí. Eso es todo. Hay que ser valiente para tomar decisiones que aunque duelan, aunque duelan en el alma, hay que tomar las decisiones, ¿sabes? Así que veo acá que definitivamente para ti hay muchas, pero mucha esperanza. Veo muchos, digamos, nuevos proyectos. Estoy notando que sí hay muchas posibilidades de que tú seas realmente feliz ahora. Pero todo lo contrario y que me perdone esta persona, veo todo lo contrario con respecto a esta personita. La estoy viendo como que cada día está más apagada. La estoy viendo como que cada día no fluye. Mira las cartas. Mira todas las cartas que le salieron, ¿vale? Me vas tú a decir a mí que esta persona es feliz ahorita donde está. Es que tú me vas a decir a mí, tú eres capaz de decirme que esta persona es completamente feliz donde está. No fluye. Tiene un gran dolor, una gran tristeza que la lleva muy adentro y que de paso ni siquiera la quiere exteriorizar, quiere disimularlo todo. Ese cinco de copas que lo que hace es entrar en duelo total y de paso cayendo a fondo. No me digas. No me friegues la paciencia. No me digas. Así que, bueno, ahí te voy dejando yo entonces con esa lectura. Vamos a ver ahora para finalizar qué números pueden estar aquí presentes para contigo. Vamos a ver qué nos quieren decir los números en este particular. Vamos a ver seis números que vamos a sacar en este momento y vamos a ver qué nos dicen, ¿ok? Veamos. Vamos a interpretarlos, a ver, y luego lo ves en el Google, a ver qué significan para ti el número que te voy a decir o los números según lo que salga acá. Tenemos aquí y acá, el 38. Bueno, mira. No salieron números como muy repetitivos, pero sí salió el 8, por ejemplo, que es el número del dinero. Salió dos veces y el número 2, que también es un número bueno. Sin embargo, busca en el Internet qué significa. Ahora fíjate. Dos y seis son ocho. Te sigue saliendo el ocho. Aquí está el ocho. Así que, por favor, trata en todo lo posible de buscar ese número a ver qué pasa. Cuatro y tres son siete y uno son ocho. Creo que el ocho tiene mucho que ver contigo. No sé. Mi intuición así me lo dice. Es cuestión del dinero. Es como decir, puede ser que vayas a recibir ahora un dinero que te estaban debiendo. Puede ser que ahora recibas una oferta de trabajo buena. Puede ser que recibas una notificación de que te ha llegado un bono a tu cuenta, etcétera, etcétera. Lo que fuere. Así que, igual, sí me gustaría que buscaras en el Internet lo que significa para ti el número ocho y el número dos. Así que, ahí te estoy dejando con esa lecturita. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Chao, chao.